que viene a explorar relaciones de cooperación entre la República Dominicana y la provincia de Sichuan. Es una provincia muy importante, con más de 80 millones de habitantes y que se interesan en el intercambio turístico, en el intercambio cultural y económico y comercial. Rosa N. G. Vice destacó las reacciones comerciales o bien las relaciones comerciales entre la República Dominicana y China durante el acto de promoción de Sichuan, que contó con Wang Fei y Yeouk Fai Cheung.